de la rectoría, atribuciones, naturaleza jurídica, competencias del director ejecutivo, de las fuentes de financiamiento, definición y objeto, administración, contenido del sistema de información acuícola y pesquero, obligaciones del seguimiento, control y vigilancia acuícola, zona para pesca artesanal, pesca deportiva o de recreación, obligaciones, medidas de ordenamiento, medidas de ordenamiento, medidas de cifra, y la disposición de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 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 octava, novena, décima, décima, primera, décima, segunda, décima, tercera, y décima, cuarta, así como también 14 disposiciones transitorias y una disposición general, nos referimos a la disposición general tercera de este proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Se somete ya a la votación de esta segunda moción, 135 legisladores se registraron para el efecto, ya son más de 100 los votos positivos, no hay votos negativos, no obstante, ya hay un blanco y se registra una abstención de momento. Sigue llenándose la gráfica y los casilleros que nos muestran la voluntad que han tenido los asambleístas para expresar a través de su voto su respaldo o no, o la abstención, o dejar el voto en blanco ante esta moción que tiene que ver con la ratificación de los textos que aprobó la Asamblea Nacional referente al proyecto de ley de actividades acuícolas y pesqueras. De 135 presentes, hasta el momento ya 127 son los votos positivos, es un número más que suficiente, se requerían 91 votos a favor para que pueda ratificarse la Asamblea Nacional en el texto que aprobó por unanimidad en aquella ocasión. Hoy tenemos ya 128, 130, y entonces está prácticamente aprobado, está ratificado ese texto. Segundos más, para que desde Secretaría General, el doctor Javier Rubio, Prosecretario General Temporal, nos indique cuál es el resultado final de esta votación. Estamos en la segunda moción. Gracias a los compañeros que también están muy atentos a esta transmisión. Recuerden que la radio de la Asamblea Nacional todos los días tiene los microinformativos. Hoy tendremos el de las nueve de la noche, si es que no hay transmisión prevista a las nueve de la noche. Escuchamos al doctor Javier Rubio. Informo, señor presidente, que contamos con 133 votos afirmativos, cero negativos, un voto en blanco, una extensión. Ha sido aprobada la moción número dos. Gracias, señor secretario. Por favor, vamos con la siguiente moción.